Vamos, gol, que golazo, que golazo de Pedri, que golazo amigo, que golazo de Pedri Bueno antes de empezar con el video amigos que voy a mandar el saludo a unas cuantas personas que me lo han pedido La verdad hay muchas personas para mandarle saludos pero en cada video voy a mandar saludos a 10 personas Porque no puedo mandar saludos a 50 o 100 personas en un solo video Así que voy a ir mandando saludos entre 10 personas en cada video Y los que me sigan en Instagram y me escriban un mensaje en privado igual les voy a mandar saludos Así que vamos con la sección de los saludos Los saludos se vienen para Un seguidor que me sigue mucho y me ha pedido muchos saludos Se lo agradezco mucho por su apoyo al canal, le mando de acá un abrazo Y así que vamos ahora con el video del partido Barcelona contra Valencia Hola muy buenas amigos, ya va a empezar el partido Barcelona contra Valencia Queda un minuto para que empiece el partido Vamos a ver que es lo que ocurre, este partido es muy importante para nosotros Tenemos muchas bajas en el equipo, tenemos lateral derecho está Des, no está Dani Alves Tenemos bajas con Piqué en el lado central, está descansando Pedri Y vamos a ver que sucede en este partido, estamos en Mestalla, estamos en el estadio de Valencia Yo creo que el Barcelona puede ganar, hasta veo un pronóstico de 3 a 1 o 2 a 1, algo así siento que va a suceder Ojalá no me esté equivocando y ganemos este partido amigos, tengo mucha pena de que lo ganemos Y así que vamos con el reaccionado amigos Y bueno amigos empieza el partido y antes de que empiece voy a darles una estadística que es muy extraña El jugador de Barcelona actualmente que ha metido más goles en este once inicial es Ronald Araujo que ha metido 3 goles amigos Así que vamos a ver que Dios nos ayude en este partido Vamos a Omeang, a Omeang, gol Gol válido a Omeang Madre mía, golazo a Omeang Madre mía, vamos, gol de Omeang Muy bien El pase que le dio Jordi a algo ahí, yo pensé que estaba en offside Muy tranquilo la verdad, no sé si es correcto esperar mucho ahí Si fuese otro defensor más experimentado podía ahí quitársela fácilmente, no sé si esperó mucho Pero no hay que discutir aquí lo que hizo Omeang, sino el golazo que metió a la escuadra Madre mía, ¿dónde fue ese balón? Sacó un disparadón ahí Madre mía, gol No, anulado Dije, ¿qué pasa ahí? El chute que sacó Gaia No sé ni cómo entró la portería Pero dicen que es offside, está bien Si esto hubiese sido gol, nos vendría muy muy mal Y Gaia la suerte que tiene contra nosotros, la verdad, no sé qué... Una suerte que tiene ¿Vamos? Dembélé, muy bien ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo la jugada ahí otra vez! Jordi ha ganado el pase largo Osman Dembélé en centro Y De Jong Cole ¡Vamos, vamos! Sabía que De Jong que iba a anotar Sabía hoy que De Jong que iba a anotar Muy bien Madre mía, el jugador del Barça Madre mía Mucho jugador De Jong que mete su tercer gol en liga Me gustó muchísimo la jugada, la verdad Increíble Serginho Des Busquets Jordi Alba pone ahí el centro Dembélé Madre mía, el centro de Dembélé igual Muy bueno Muy bien ajustado Porque ahí es difícil acertarle y darle a A Frenkie De Jong Frenkie De Jong Atento y siempre en el área Y gol Madre mía Gabi Centro gol Gol Válido Madre mía Gol ¡Vamos! Muy buena jugada otra vez Muy buen jugador Gabi, el centro Pensé que era Usai de nuevo Otra vez pensé que era Usai Estoy esperando ahí que lo den el gol Porque no quiero festear y después estar ahí Estar ahí triste Pero estamos ganando 3 a 0 Y vamos espectacular hasta el momento A Omean siempre en el área Madre mía Dembélé el pase que da El pase de Dembélé Que habilita todo Pero parece Puede que sea Usai Puede ser Usai Puede ser Usai Gabi da el pase muy bueno Pero Pero no lo sé Si la deja pasar a Jordi Alba Sería mucho mejor Ojalá den el gol Ojalá den Gol válido amigos ¡Vamos! Muy bien Muy bien 3 a 0 Gol válido Madre mía El gol que recibimos Madre mía El gol que recibimos ahí Pasó de toda coña Nos distraímos mucho Y está ahí el El gol De Valencia 3 a 1 A la hostia Que el balón salió El balón salió del campo Salió completamente No tienen que dar este gol Este gol no lo tienen que dar El balón salió completamente Del campo Se ve muy bien Que salió Ahí está Salió el balón Salió el balón Indiscutible Este gol no lo pueden dar Válido Imposible El balón salió completamente ¡Muy bien! ¡Vamos! Gol anulado Gol anulado Al Valencia No era gol El balón había salido Como había dicho yo a ustedes ¡Vamos! Dembélé ¿Un buen pase de Dembélé? ¿Aomeang? No llegó bien Bueno amigos Acaba el primer tiempo Perfecto O sea el primer tiempo Lo acabamos perfecto 3 a 0 Lo mejor que pudimos hacer Creo que tuvimos igual 3 disparos a puerta Los 3 goles Los 3 goles fueron muy buenos La verdad Esperamos que en la segunda parte Sigamos así O mantengamos por lo menos El resultado Y ir asegurando Para una victoria O sea No vamos a arriesgarnos tampoco Para meter más goles Porque 3 goles Nos alcanza para los 3 puntos Y bueno vamos a ver Que pasa en la segunda parte Bueno amigos Ya empezó la segunda parte Empezamos un poco fuerte Ahí están haciendo falta Los del Valencia ¡Vamos! ¡Qué buen pase! ¡Gaby! ¡Gaby chuta! ¡Uf! Con la pierna mala encima Y la salvó el portero Con la pierna mala Madre mía Madre mía el gol Madre mía el gol De Carlos Soler Remató muy tranquilo La verdad Y Brian Hill Que saca unos centros De la hostia Aparece Roberto Carlos Ahí sacando esos centros Vale No sé si Tercegen La voy a tapar Hay que verlo de nuevo A ver Tercegen O sea muy difícil Que la saque La verdad No hay nada Que decirle a él No voy a que dejar Que saque el centro Así Brian Hill Tiro libre para Valencia Amigo Muy peligroso Carlos Soler No ¡Uf! Bien Tercegen Bien Bien No lo dejo rebotar Estaba muy peligroso De tiro libre Entra Pedri amigo Por Frenkie de Jong Que lo estaba haciendo Muy bien Y va el Frenkie de Jong Me gustó mucho El partido de Frenkie Y ahora con un Pedri Que en realidad Era mejor que descanse Pero No sé Xavi lo quiso meter ¡Vamos! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Pedri! ¡Qué golazo amigo! ¡Qué golazo de Pedri! Madre mía El chute que sacó Estoy Estoy sorprendido Estoy sorprendido Pedri O sea ¿Qué jugador es Pedri? No No me lo pude creer O sea No me lo pude creer Pedri El chute que tiene Mira Una de las cosas Que cambió Xavi en el equipo Fue cuando dijo A los mediocampistas Que tienen que intentar A los jóvenes A Nico A Gabi A Pedri Empezaron a meter goles De Mira Mira el gol de Pedri O sea Es Es un golazo Increíble Un fusil Que saca Mira el efecto Que tiene O sea Tienen que ver Este gol Amigos Si o si lo tienen que ver Un gol espectacular De Pedri Que silencia Ahí El Mestalla Ter Stegen Ter Stegen Muy bien Muy bien Ahí Ter Stegen Sale Usman Dembele Entra Nico González Muy bien Ter Stegen Madre mía Cabezazo Madre mía Cabezazo Hugo Duro Hoy está muy bien Ter Stegen O sea Hoy lo veo muy bien Ojalá siga así Vamos A Omeang No Que hizo Omeang Que hizo Omeang Ahí Podría meter Igual muy fácil Allá Omeang Madre mía El pase Madre mía El pase Vamos Adama Vamos Se acaba Amigos El partido Se acaba Un partido Brutal De Barcelona O sea La verdad Primer tiempo Acabó 3 a 0 Partido brutal Jugamos muy bien Hubieron minutos Que no hemos jugado O sea Igual Que hemos bajado Que hemos perdido control Pero la verdad Un partido muy bueno Después del partido Del Napoli Que fue otro Partido bueno Que no hemos Metido goles Y aquí se refleja Todo Y vamos a ver El jueves Contra el Napoli Si ganamos ese partido O no Y hasta aquí se olvidó Espero que les haya gustado Si no es así No olviden darle un like Suscribirse al canal De dar los comentarios De que piensan De este partido De mis reaccionando Y nos vemos hasta la próxima Un saludo a todos Os quiero mucho